¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desciende hasta mi interior Se deshoja aquella flor Que nació en mi corazón Aunque esta noche solo quiero cantar Sentirme libre como la ala en el mar La duda, la sombra se sienta a murmurar Mi canto y mis alas tiemblan en la oscuridad Y ya no sé volar Perdí el camino, dejé de soñar Quiero volver mis pasos hacia atrás No puedo, no puedo Solo las estrellas escuchan mi corazón Ya la luna se oculta tras la luz La alegría derrama oro y azul La frescura amanece en mi voz El silencio estalla en esplendor Y la vida en canción